¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Cómo están gente? Pues esta ocasión vamos a hacer una revisión de una pantallita que me llegó. No sé si ustedes recuerden cuando nuestros amigos de CarPlay nos mandaron esta pantallita que se la pusimos al Chevy. De hecho me ha servido bastante, me ha servido bastante esta pantallita. Y pues aquí pues esta madre trae CarPlay y Android Auto y pues ya conectas tu teléfono y todo. Me ha servido bastante, bastante para los mapas. Aparte de que puedes transmitir el audio de aquí al estéreo y pues ya se escuchan todo el sonido. Pero bueno, esta ya les dejaré el video de la explicación. Ahora, lo que vamos a hacer hoy, vamos a unboxear una pantallita. ¿Y qué creen? No es para carro, es para moto. Aquí la tengo, CarPlay, esta es la 702B Pro, es 7 pulgadas de ancho. Igual trae CarPlay, Android Auto, Bluetooth. O sea que cuando conectas al teléfono, lo pones a tu motocicleta. Y aparte trae una certificación IP67 que es contra el agua. O sea que viene, ahí dice Waterproof Navigator. Y esta madre te agarra hasta tarjetas para ver ahí videos y todo lo que quieras en la motocicleta. Y acá tenemos a la candidata que vamos a ponérsela. Entonces la vamos a instalar, vamos a ver cómo viene. Ahora, estos si van a decir, wey pero para qué quiero esa madre en la motocicleta. Pues yo el uso que le veo y al igual que en el carro, es para ver los mapas. Si es que andas en un lugar que no conoces, andas mucho en la moto. Ya que pues no arriesgas tu teléfono. Tu teléfono lo voy a decir en mochila, tu bolsa. Y esta madre pues queda por fuera y llevas viendo todo. Pero bueno, ahí estamos a unboxearla. Vamos a instalarla a ver cómo se ve. Y pues para ver si vale la pena. Nada más que trae un plástico, por eso lo refleja. Vamos a abrirla. Haciéndole unboxing aquí dentro del carro. Yo no la he visto la verdad. Solo sé que pues es para las motocicletas contra el agua. Y es como la que tengo aquí en el carro. Vamos a abrirla. Ah, bien, bien protegida. Quitamos esto. A la madre, se ve esta más perra que la que tiene mi carro. Creo que es el mismo tamaño. Es el mismo tamaño que la que trae el carro. Que igual ya hasta se la cambio. Pero bueno, esta trae, como es diseñada para motocicleta. Trae por este lado una super base ahí bien chida. Aquí está el botón de power para la tarjeta. De hecho, viene sellada. Vean, trae tornillos por si quieren meter la tarjeta. Aquí es quitar los tornillos. Y también lo que se me ha dicho chido es que trae como su sombrilla. Para que no le dé tanto el sol. Ahorita la vamos a ver encendida. Se ve muy bonita. Por acá tiene que traer todo lo de la base. Vamos a ver. Vamos a quitar esto. Ah, vean, si trae toda la herramienta para poner. Vean, esto trae una llavecita. Para sujetar. Ah, aquí tal del manubro. Esta es la base del manubro. Que sí está pesada, se ve resistente. Un fusible extra. Este que es, ah, es para la USB. Si quieres conectar, alimentarlo por USB. Y aquí trae su manubro. O también si quieres alimentarlo directamente. Aquí trae para la batería. Lo pones a la batería directo. Ahora lo que ando viendo. Es esta base que trae atrás. Que creo que es para otro accesorio. El cual no lo incluye. Pero igual en la página yo creo que va a estar. Ahorita vamos a leer el manual. Aquí está. Dice. Ah, aquí está, aquí está. Es un contacto para BMW. Girl Me Navigator Base. O sea que va directo a las motos BMW. De a huevo que les queda directo. Para las motocicletas BMW. Que les guste ir de ruta a esas grandotas. Les queda directo. Solamente para sujetarse y ya. Ah, está chido. Bueno, ese accesorio yo no lo voy a usar. Pues que la moto que tengo es esta. Fíjate, no me va a quedar con las ganas. Ah, está. Si es de la misma. Ya vi si es de las mismas pulgadas. De hecho esta está un poquito más grande. Bueno, creo que sí es igual. Nomás se ve más grande con la sombrilla. Vamos a conectarla por USB aquí al carro. Para ver cómo prende. Ahí está. Carpuride. Ahí está, vean. Trae, creo que trae un poquito de menos funciones que este. Pues obviamente pues porque es para. Porque es para la moto. Aquí trae serings. Este no trae USB. Aquí le ponemos también lenguaje. No trae los botones de aquí abajo. Un volumen más. Y eso pues porque es para. Nada más trae el de. El de Bluetooth. En audífonos. Aquí trae USB. Acá no trae. E. Transmisión. DFM. Iplay. Android Auto. Ahora esto está chido. Otra es brújula. Para la moto. Puedes cambiar la imagen del fondo. Acá también se puede, ¿no? Los ajustes. El volumen. Obviamente ya poniéndole el Android Auto o el CarPlay. Pues ya va a ser otra cosa. Igual aquí imagino que hasta puedes conectar unos audífonos. Metes una tarjeta. O tu teléfono y ya puedes irte escuchando por Bluetooth. Obviamente eso del Wi-Fi. Y el Bluetooth pues lo usa para la conexión del CarPlay. Entonces está chido, ¿no? Si traiga más ajustes. Pues solamente está la brújula a la altura. Y la brújula nada más trae eso. El brillo lo trae automático. Bueno, ahorita la vemos ya instalada en la moto. Y le conectamos de una vez el Android Auto o el CarPlay. Pues solamente ya quedó la instalación de la CarPlay. Así es como se ve. La puse ahorita directo. Directo a la batería para ver cómo jala. Aunque acá trae su botón de power. La prendemos. Ahí está. CarPlay. Y aquí pues simplemente es hacer la conexión con el teléfono. Se supone que es Bluetooth. Aquí lo trae en ajustes. Vamos a Bluetooth. Y aquí está. Creo que este es el nombre. Como CarPlay se sabe que vamos a buscarlo. Aquí aparece CarPlay. Conectamos. Ah, enlazar. Permitir su conexión con contacto favorito. Simón. Y acá se tiene que poner el CarPlay. Está. El CarPlay conectado. Mapas, Spotify, WhatsApp. Car Home. Calendario. Configuraciones del teléfono. Oble más. Mapas, música, Spotify. Obviamente todo esto lo va a agarrar a los audífonos. Aquí hasta le pueden preguntar a Siri. Cualquier cosa. Ya voy con la CarPlay. Ya voy con la CarPlay. Vean. Con los mapas. Intermedio en CarPlay. CarPlay se llama la página. Ya vean. Ya les encantó ese vapor. Aquí ya podemos ver los mapas. Vamos con el CarPlay. Y pues vean. Se ve chido. Y lo chido también que Tysensor es a madre. Tysensor. Ahorita lo puse acá directo. Y ya podemos ir. Si andan por calles así. Perdidos como estas. O si entran así a bosque. Todo terreno. Esta pinche moto no es doble propósito. Pero bueno. Vean. Ya este panda ya le gustó. Ahí podemos ver. Está chido. Porque ya con esta madre. Yo la ventaja que le veo. Es de que no arriesgan su teléfono. Ya con el teléfono. Nomás lo conectan. Y ahí. Y ahí se va el teléfono. En el bolsillo. En la mochila. Donde lo quieran traer. Y aquí como les digo. No traigo los audífonos Bluetooth ahorita. Pero pueden conectar los audífonos Bluetooth. E ir escuchando. Y pues hacer. Madre vean. Yo estoy acá. Entre el pinche cerro vagabundo. Que en algún momento. Puede aparecer cualquier cosa. Y vean. Sigue agarrando todo. Wi-Fi. Todo. La neta se ve chida. La luz. O sea. La pantalla se ve chida. Bueno. Ni pide. Por el sensor. Aquí está el sensor. Por aquí. Y pues no. Este se ve chido. Le da vista a la moto. Digo. Esta es una itálica. Si fuera una más chida. Pues se vería más perro todavía. Pero ahí está. Y ya aquí. Si quieren poner otra cosa. Pues ya ponen otra cosa. Que les llegue un WhatsApp. Ahí les va a salir. Que les llegue una notificación. Ahí les va a salir. Está chido. Para cuando andas así perdido. Y andas viendo así todo. Para todos lados. Vean. Por ejemplo aquí. ¿Quieres ver otra cosa? Ah. Que me gusta muy. Más que el Google más no. Que un mensaje. Que el Carphone. Que me llegó un mensaje del Zoom. Del WhatsApp. Que quiero poner una rolita en Spotify. Y ahí escogen la rolita. Y obviamente se conecta por Bluetooth. A tu audífono. Es que pues ahí está. Ahí está gente. Pues hasta aquí vamos a dejar este video. Ahí vean. Dejáseme ir para atrás. Vean. Así es como se ve la motito. Se ve chida. 7 pulgadas de pantalla. Con CarPlay. Y Android Auto. Y pues sí gente. Les voy a dejar en el. En el primer pantalla. Fijaros. Les voy a dejar un enlace. De donde fue. Donde se adquirió. Esta. Esta pantallita. Bueno. Sinceramente. Esta pantallita. Me la mandaron. Me la mandaron los compas de CarPlay. Pero también dejaron un cupón de descuento. El cual se los voy a dejar. En el primer comentario fijado. Vayan a ver la página. No nomás tienen esta para moto. También tienen muchas para carro. Por si quieren una para su carro. Una para moto. Tienen otros modelos para moto también. Pero en específico. Yo les voy a dejar el link de esta. De esta que estamos haciendo el review. Y también. Se enlace a su página. Junto con el código de descuento. Ahí por si quieren utilizarlo. Y para gente. La instalación es bastante sencilla. Viene como USB. O directo a la pila. O si quieren ponerla. En algún voltaje. Por ahí alterno. De que se apague. Cuando apague en la moto. Y aparte trae su botoncito de power acá atrás. Simplemente lo presionamos. Dejamos un ratito. Y se apaga. Y ahí está. Y si la quieren prender. Pues le presionan nada más. Ahí está. Yo ya la estuve calando en las piedras. Y no se mueve. La base sí está muy resistente. Si aguanta chido. Ahorita solita se va a conectar. A el Android. Al. Ahí está. Ya ven. Solita se conectó. Y aquí puedo poner los mapas otra vez si quiero. Obviamente pues va a agarrar los datos. Y aquí pueden poner la ruta que quieran. Como les digo. Yo ahorita no tengo los audífonos Bluetooth. Pero si quieren los audífonos Bluetooth. O sea ahí les va diciendo las indicaciones. De no. Que fatal. A tantas cuadras da vuelta fatal. Y así. Ahí está. Está chida. Como ven. Ahí neta me gustó. No es como que la voy a usar mucho en la moto. Porque pues mi pueblo ya lo conozco. Pero cuando salga a los lugares desconocidos. Como en el carro me ha pasado. La uso. La verdad. Porque me guío mucho por los mapas. Y pues bueno gente. Todo por este video. Nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense. Wow. Y ya saben. En la descripción de los enlaces. Vean. Y no se ve tan mal. Se ve chida. Creo que la usaré solamente cuando salga a lugares desconocidos. Pues ahorita. Pues toda esta zona ya la conozco. O cuando vaya a una rodada. Para que se vea chido. Aunque sea de alucino. Y pues nada gente. Ahora sí. Nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense. Bye. Cha cha chao. Ya tenemos pantallita Carpura en nuestra moto. Cualquier duda. Y déjenla en los comentarios. Que ahí la resolvemos. Y sí. Si es contra el agua. Viene protegida chida. Va gente. En guinas. Ah. Y otra cosa gente. Que se me olvidó. Mencioné. Es que no consume mucho. La pantallita no consume mucho. Trae un fusible de 3 amperes. O sea. No. No es como que les vaya a descargar la batería. De su moto. No consume. No consume. Casi nada. 3 amperes. Ahí está. Veanlo. Que me chido. Gracias por ver el video.